¿Qué hacéis por aquí? Es Halloween, hemos hecho trucotratos. ¿Estáis solas? Hay un tío muy raro con una máscara. ¿Dónde? No para de jugar al escondite con nosotras. ¿Dónde lo habéis visto? Ahí. Dios mío. ¡Corred! ¡Marchaos a casa! ¿Qué coño es eso? ¡La puerta está cerrada! ¡Ábrela! ¡Vamos! Matamos a Michael. Mi abuela provocó el incendio. ¿No te lo han dicho? Decirme qué. Michael Myers está vivo. Ningún mortal habría sobrevivido al fuego. Hace 40 años, el hombre del saco vino a por nosotros. Somos los supervivientes de Michael Myers. ¿Y qué hacemos? ¡Luchar! Mamá. Nuestra familia lo matará. Hay que cazarlo y poner fin a esto. ¡Dejadlo en esta noche! No va a dejar de matar hasta que lo detengamos. Si rastreas a las víctimas de Michael, hay una línea recta hasta la casa de su infancia. Hay alguien en casa. Viene a por mí, pero yo voy a por él. ¿Quieres matar a alguien? ¡Mátame a mí! ¡Michael! Quiero arrancarle la máscara y ver cómo la vida desaparece de sus ojos. ¡No! ¡Qué guerrilla la máscara y ver protegerla la máscara! ¡Por arriba!